¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a hacer este vídeo en el que vamos a poner nota a los fichajes más potentes de algunos equipos, fichajes de verano, vamos a poner nota de cómo han ido hasta ahora, de su rendimiento hasta el día de hoy. Empezamos creo por el Atlético de Madrid, ¿vale? Hay tres principalmente, nos vamos a ir viendo en pantalla y vamos poniendo nota, ¿vale? Mateus Cuña, hasta el día de hoy, ¿vale? El jugador que costó 30 millones de euros para el Atlético de Madrid. Nota, Steve, eres el primero. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, sí. Valoramos el fichaje. Hasta el día de hoy. Valoramos el fichaje, que significa rendimiento y también lo económico. Es nota, ¿no? De luna a diez. Sí, nota, nota. Un seis. Un seis y incluso un cinco, te diría. O sea, sí que es cierto que cualquier jugador del Atlético hay muy pocos que están destacando mucho y para mí Mateus Cuña. Vale, un seis, vale. Le pongo un seis. 30 millones además. Vale, podemos poner decimales, ¿verdad? Yo voy a poner seis setenta y cinco, ¿vale? Por aquí voy a poner nota. Más que nada porque es verdad que ha jugado poco, que es un jugador más de futuro. Es verdad que también costó 30 millones de euros, pero cuando ha entrado a mí me ha gustado bastante. O sea, no... lo que... los minutos que ha tenido los ha aprovechado bastante bien. Y creo que puede funcionar. A ver, yo un cinco le pongo. Un cinco, ¿eh? Un cinco más que nada porque ha probado justo, ha jugado muy poco, pagas 30 millones y si es hasta ahora has jugado muy poco. Es cierto que cuando ha entrado ha dejado buenas sensaciones, pero no se ha hecho titular, no se ha hecho con un hueco en el equipo. De momento es un cinco. Es cierto que es un futbolista que tiene mucha proyección, es joven y que seguro que acabará encontrando un hueco y rendirá bien, pero hasta ahora justito. Vale. Siguiente. Fichaje del Atlético. Antoine Griezmann, ¿vale? Vale. Notas. Yo le doy un siete a Antoine Griezmann. Yo creo que es un fichaje... le asentó bien a Griezmann la vuelta al Atlético de Madrid. Le costó un poco al principio, luego empezó a marcar bastantes goles. Es cierto que quizás está siendo un poco irregular, también ha pasado con alguna lesión, pero yo creo que Griezmann debe estar en el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid debe contar con Griezmann. Y esta pareja que ya ha funcionado bastante esta temporada, yo creo que puede dar éxitos al club. Para mí hasta ahora es un seis. Y es que más que nada por lo que le ha costado al Atleti, creo que son... Bueno, todavía no lo han comprado. Es una cesión. Es una cesión con la cien de compra obligatoria, creo. Cuarenta millones. Cuarenta. A ver, yo son diez más que Mateusz Kuña. No, no, no. Por precios cerrados no. Pero es que, no sé, creo... Lo veo en muchos partidos desenganchados. Sí que es cierto que hay partidos. O sea, es capaz de lo mejor y de lo peor. En este tiempo que ha estado ahora, ha sido capaz de hacer partidazos y de hacer partidos que dices... ¿Dónde está Griezmann? Yo le voy a poner un seis y medio porque, la verdad... ¿Seis y setenta y cinco? Sí, seis y medio entre Steve y Jordi, realmente. Porque, a ver, es verdad que ha tenido fogonazos, que ha sido decisivo en aquella eliminatoria contra el Milan, que permite al Atlético pasar... Contra el Porto. También, sí, sí. Pero más allá de eso, creo que ha arrastrado incluso lesiones. Empezó mal, empezó mal, fue un poco mejor. Ahora ha bajado sus prestaciones también con el equipo y ahora se ha vuelto a lesionar, además. Así que le pongo un seis y medio siendo generoso. Que lo entiendo, ¿eh? Porque se tiene que reenganchar de dos años donde no ha... Sí, 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 sí. No, y en un Atlético ahora que está en una muy mala dinámica. Venga, va. El último es... Vale, Rodrigo de Pol. Rodrigo de Pol. Venga, rápido, a ver. Yo voy a poner un siete y medio al fichaje como tal. Creo que fueron treinta y cinco kilos, pero el rendimiento, aunque no está tampoco acabando de ser muy, muy titular, yo le pongo un siete y medio. O sea, me parece un muy buen fichaje. Vale. Yo un ocho. Yo creo que es un perfil muy del cholo y lo está sabiendo aprovechar. Y, de hecho, hay una estadística también bastante heavy de que el Atlético de Madrid gana mucho más. Con Depol en el campo. Yo le pongo un ocho también. Me gusta mucho. Creo que se ha adaptado súper bien al juego del cholo. Y no sé, es que soy fan de Rodrigo. Venga, va. Más. Siguiente. El Valencia, ¿vale? Omar Alderete. Omar Alderete. Omar Alderete del Valencia. ¿Cuánto pagaron? Cuatro millones. Omar Alderete... Poco, ¿no? A mí me suena que cuatro millones o así. A mí son nueve. Alderete son nueve. A mí me suena que muy poco. Cuatro millones, cinco... A ver, decir vuestra nota y... Yo le pongo nueve. Yo depende del precio, claro. Pero yo le pongo un ocho, le pongo. Un ocho, le pongo. O sea, al final... No, es una cesión. Ah, cesión. Cesión de alerta de Berlín, aunque creo que había una opción de compra, ¿eh? Bueno, yo le pongo un ocho porque ha dado contundencia a la defensa del Valencia. Sobre todo también en un tiempo que lo han necesitado porque Gabriel Paulista se lesionó de larga duración y todo. Y ahí ha estado dando el callo. O sea, a mí no me parece un centralazo, pero sí para el Valencia. Es una buena cesión. Es una buena cesión porque es un rendimiento inmediato de un central, sobre todo, que es lo mejor que tiene es a nivel defensivo. Corporento, muy potente por arriba, va bien al corte, mucho carácter y eso con Bordalás también va muy bien. Así que un ocho lo debo. Y ha dado la talla, sobre todo. Sí, empezó ahí un poco. Me acuerdo que al principio hacía algunos errores, pero luego ya ha entrado en dinámica y bien. Este es el del Costa, que ha venido jugando bastantes minutos. A mí no me esperaba mucho y a mí me ha gustado. Me ha sorprendido gratamente. A mí me ha sorprendido porque también no me esperaba mucho. Claro, tampoco se me ocurre. Yo le pongo un siete. Yo un seis. Un seis porque al final tampoco lo he visto un jugador decisivo, indispensable en este Valencia. No, pero se ha convertido en titular. Hay por la banda... Es verdad que en Tajos Musa no hay mucha cosa. Hugo Duro que va por otra banda y tal, pero se ha consagrado bastante bien. A mí me gusta. Estira muy bien al equipo y tal, me gusta. Siete, vale, siguiente. Mamardashvili. Mamardashvili. Hugo Duro no nos lo ponen, eh. No, no los hemos puesto todos, pero... A ver, Mamardashvili. Bueno, yo un cinco, ¿no? O sea, empezó bien la temporada jugando cuando se necesitaba, pero es que ahora no es por telo titular. Ya, a ver, por lo que hizo, no sé, yo le pongo un seis porque realmente lo que hizo me gustó, sorprendió gratamente porque venía para ser jugador del filial o para ser tercer portero. Está ahí... Dio el callo, sobre todo en la primera jornada, ¿no? Y es un chico joven y estuvo ahí varias jornadas al principio. Yo pongo un seis. Yo es que no le puedo poner... Yo un cinco. Un cinco. Yo le tengo que poner un siete porque realmente, bueno, para empezar el ha cedido, has pagado la opción de comprar 700.000 euros. Y es un portero que lo puedes, si lo vendes, lo puedes llegar a vender por cinco o diez millones, los puedes sacar. Entonces no me parece para mí nada... Vale. Danjuma. Villarreal, ¿vale? Danjuma. Jugador, uno de los revelación, aunque Villarreal te da una de cal y una de arena, pero bueno, revelación, revelación que ya has hablado incluso de que el Liverpool estaría de puta, puta, puta. Es verdad que se convirtió en el fichaje más caro de esto del Villarreal, en torno a 25. Sí, casi. 25, que no lo fuera, no sé si algún variable, pero en torno a 25 millones. ¿Qué os parece? A mí me parece una buena nota, ¿eh? A mí un ocho. Yo un ocho y medio, ¿eh? Porque está siendo decisivo, está marcando muchos goles y aparte de los goles, la sensación de peligro constante que genera, de desborde... Yo creo que está bien. Quizás no era la posición que más necesita el Villarreal. Ya, porque tiene... Pero bueno... Porque ya tiene pólvora en ataque, pero sí que ha dado un salto de calidad. Está claro que mejora lo que había. Yo le pongo un ocho también. Vale, Falcao. Falcao del Rayo Vallecano. Vale, yo aquí el nueve se lo pongo, ¿eh? Sí. Porque a nivel de marketing para el club, el hecho de tener a Falcao, los aficionados del Rayo Vallecano, toda la gente colombiana que sigue al Rayo ahora... Es como un boom, un salto de calidad y aparte porque es algo que nadie se esperaba. Y es cierto que en muchos partidos no es titular, que en muchos partidos que es titular no lo sacaba. Pero es que teniendo la edad que tiene, llega gratis. Escucha, para mí es espectacular. Para mí es la razón... Te remata una lavadora. Es la razón por la que el Rayo está donde está ahora mismo. O sea... A ver, no creo. Para mí es en gran parte la razón por la que está donde está. Sí que es cierto que en los últimos partidos... No es titular, ¿eh? No es titular, ni está teniendo minutos. Pero es que al principio, cuando empieza el Rayo y él empieza a jugar, hay tres partidos, no sé si son dos o tres partidos, que los ganan gracias a goles de Falcao. Sí, sí. El debut y el gol. Y para mí es decisivo. Yo honestamente también, es verdad que se hace mucho más hype también porque es Falcao, porque huele a la leyenda, porque saltó al campo y marcó, porque al fin de semana siguiente volvió a marcar. Y el Salmamés. Pero al final discrepo de lo que tú dices y creo que el Rayo está ahí porque tiene a 11 futbolistas en un nivel altísimo. Álvaro García. Yo creo que Falcao ha sido un muy buen complemento y ha ayudado en ciertos partidos al principio. Y el nivel de veteranía que aporta. Que te lo crees más. Sí, por eso el hype, hype. Yo le pongo un 8, un 9 me parece exagerado. Para el rendimiento real que ha acabado. Sí, sí. Aparte en muchos partidos no es titular. Pueda ser Guardiola. Siempre, que lo estoy dando muy bien. Entra en teca casi a veces. Más, más, más. Rafa Mir. Sevilla, ¿vale? Sevilla. Rafa Mir. Yo un 8,5 le pongo. Jugador joven que cuando se le ha necesitado. 12 millones creo. 12, sí, entre 10. Yo le pongo un 8,5. Jugador joven que cuando se le ha necesitado, que se lesionó en el City. Ahora se ha ido a la Copa de África. Lo ha jugado todo. Quizás no está siendo el mejor del equipo, pero marca goles. Marca goles que es lo que necesita en Sevilla. Yo no. A mí, sí. A mí, o sea, a ver. Ha tenido algunos partidos, más que partidos momentos. No lo he visto que ningún partido haya hecho un partidazo de principio a fin. Ha marcado algunos goles. No tantos, quizás, como los que se esperaba. Bueno. Yo, no, sinceramente no. O sea, ha tenido momentos no muy buenos. Pero ha marcado bastante. Bueno, bueno. Tampoco tantos, ¿eh? Tampoco tantos. Yo le pongo, y para los minutos que ha tenido, no tantos. Yo le pongo un 7. Para mí, el gran problema de Rafa Mir. ¿Por cuánto lo fichan del Huesca? Ay, del... 12, 13. 12, 13 millones. Pero para mí, el gran problema de Rafa Mir es que el partido en el que no mete gol, no notas que está en el campo. Entonces, si mete gol, es decisivo. Pero si no mete, no es como otros jugadores que te aportan tanto en otras facetas del juego. Ya, ya, ya. Entonces, para mí, es un 8, pero porque ha respondido. Creo. Es que ahora mismo el Sevilla sin Rafa... O sea, como fichaje es muy bueno porque ahora mismo el Sevilla sin Rafa Mir estaría sin delantero. Sí, sí, pero hablamos... El fichaje es bueno. El rendimiento que ha tenido, sobre todo estamos hablando, porque el fichaje, claro, del de Mandi también es bueno, pero no lo hemos puesto. No, el de Mandi no es tan necesario como el de Rafa Mir. Gonzalo Montiel. Montiel. Yo lo fichan por muy poquito, no sé si son 10 millones, creo que al final son. Ah, eres bueno, Montiel. Lateral derecho que empezó no jugando por Navas, pero Navas lleva mucho tiempo fuera. Los primeros partidos recuerdo que había bastantes críticas porque no se adaptaba muy bien, le costaba subir. Cuando venía de hacer grandes temporadas con River, que había expectativas de un lateral que sube mucho y tal, pero ahora ha cogido mucho ritmo, mucho nivel, mucha confianza. Y yo le pongo un 8, le voy a poner. Sí, yo un 7 y medio. Estoy bastante de acuerdo contigo. Es cierto que quizás eso, le falta todavía un poquito para acabar de demostrar que... El problema es que tiene que justificar unas prestaciones demasiado altas como eran las de Jesús Navarro. Exacto, exacto. Cubrir una posición de un jugador tan, tan, tan bueno también... Es mucha presencia. Otro... Es más de buen juego de pies, bueno, está bien, pero es que el hecho de que venga gratis a coste cero, con la edad que tiene y aparte ahora está jugando muchísimo... Pero ojo, yo recuerdo que valoramos el rendimiento porque yo creo que como fichaje de futuro gratis, 20 años, un central del fijo, me parece un 10. Ha jugado muchísimo, eh, Eric García. Sí, 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 pero ¿cómo ha jugado? Ahí está el tema. Ahí es lo que acaba de valorar. Para ser gratis. Estoy de acuerdo en que te viene el central titular de la selección gratis. El central titular de la selección. Es una realidad. Sí, pero... ¿Es una realidad o no? En algunos partidos sí, vamos. Pero yo os digo que valoremos el rendimiento. Para mí el rendimiento no le puedes poner un 9 porque vas a recibir muchos goles, pero sí que es cierto que desde que llega Xavi, yo le pongo un 8 porque le da mucho al estilo de juego que quiere implementar Xavi y para mí es clave. Sí, en salida de balón es muy bueno. Muy bueno. Para mí es un escándalo en salida de balón y es de los mejores. Yo creo que puede llegar a ser un jugadorazo, pero ahora mismo, sin tener en cuenta que es titular en la selección, sin tener en cuenta que ha llegado libre... No lo estamos teniendo en cuenta, él pone en la nota. Yo no lo tengo en cuenta, él pone en la nota. Yo tengo en cuenta sobre todo... Pero hay que tener en cuenta que ha llegado libre. Yo para calibrar o para medir... Para valorar el fichaje, sí. No, el rendimiento. Es que estamos mediendo cómo ha jugado. El rendimiento teniendo en cuenta lo que se ha pagado. ¿Por qué? No tiene nada que ver, o sea... Bueno, es como lo hemos acordado al inicio. No, pero es el rendimiento del futbolista. O sea, se puede mencionar, pero ojo, bueno, no sé. Yo en este caso no lo relaciono, no lo relaciono. O sea, el fichaje es espectacular. Pero el rendimiento que ha dado Eric en el campo, para mí no puede ser más de un 6 y medio. Para mí, para mí. Yo creo que ha cometido bastantes errores. Algunos de bulto, que han costado bastantes goles. Si no es per Eric, ahora mismo el Barça hubiese jugado con Umtitis o con Lenglet. Que los aficionados de los culés se quejan mucho más de estos tipos de futbolistas. Claro, hombre, claro. Para mí el rendimiento que ha dado es de 8. Vale, siguiente. Memphis. Memphis. Yo aquí le pongo un 5, ¿eh? Yo un 5. Llega gratis. Y no le suspendo porque llega gratis. Un 5 llega gratis. Un 6. Empezó bien. Empezó bien, Memphis. Sí, pero... Empezó bien, ilusionó mucho al barcelonismo. Pero eso es lo que tiene Memphis, que es un futbolista muy irregular. Para mí tiene un gran problema de ego. A ver, llega gratis, ¿eh? Yo creo que Memphis tiene un gran problema de ego. Y creo que eso le afecta en el estilo de juego de Xavi. Puede ser, no sé. Porque en el estilo de juego de Koeman, él era la estrella. O sea, todos los balones pasan por Memphis y que Memphis haga. Entonces, para mí con Xavi ha perdido mucho y para mí es un 5. Vale, yo un 5.5 le voy a dar. 5.5, no le puedo dar más porque también cuando estuvo bien, tampoco fue espectacular. Bueno, ojo, ¿eh? Estuvo bien. Los destellos. Marcó algunos golitos, tal. Golazos. Bueno, sí, pero que no. Para mí no fue mega decisivo y qué bueno era, no. Lo hizo correcto, tal y como se esperaba un buen jugador. Tampoco fue una locura y luego fue bajando muchísimo. Que no es su culpa, seguramente. No es su culpa porque a mí me ha parecido un futbolista espectacular. Seguimos. ¿Y más? Queda... Ah, Luke. ¡Hombre, Luke! Que es sucesión. Pues con la tontería, ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Valorar el rendimiento, o sea... Pues ojo, ¿eh? El bueno de Luke... Ha jugado poco y lo poco que ha jugado, ojo, ¿eh? Para mí es un... Es que... Voy a decir una locura porque es muy meme, pero... Para mí es un 7. Yo creo que lo que tú esperabas fichando a Luke de Jong es lo que te has encontrado. También es verdad que... ¿No? No hay que tener tampoco la memoria de ayer, o sea... Es decir, lo ha hecho bien últimamente, sí, pero... A mí, a mí la sensación que me da es que... Koeman no lo supo usar y que desde que ha llegado Xavi, cuando lo ha tenido que usar, porque... Cuando lo ha usado ha sido por fuerza. Por necesidad. Por necesidad. Cuando ha tenido que jugar con Xavi, ha dado la talla. Yo se lo veo un poco oportunista. Yo un 5 y medio. Porque, o sea, cuando estaba Koeman y el Barça centraba y no remataba, el Barça solo juega a centrar centros. Cuando centra con Xavi y, al tener suerte que ha podido rematar, qué bien lo hace Xavi, cómo lo usa para centrar. Para mí es diferente, porque el Barça de centros... El Barça de Koeman era un Barça de centros a la tuntur, ¿sabes? Al final, para mí, con Xavi, el juego tiene un sentido. O sea, le da un sentido a las cosas y le da un sentido al juego de Luke de Jong, para mí. Yo el rendimiento... Cuando ha jugado, ¿eh? Como ha metido los tres goles y tal... No, los minutos que ha jugado. Sí, o sea, a ver, es verdad que más allá de los goles, el juego, bueno, no ha estado mal en algunos minutos, pero bueno... Es que es eso, es una cesión... Yo creo que es un parche. Lo peor es que, como es tan... su estilo es tan contrario al del Barça, que por eso cuesta tanto casarlos, ¿no? Pero yo le pongo un 6, el rendimiento. El rendimiento, un 6. William Jogé, oh... Yo un 6. Seis y medio. Seis, yo seis, porque él empezó muy... Hubo unos partidos que iba a ser... Sí, 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 por eso. Lo comparaban con estrellas del Betis. Héctor Benítez. Ojo, aquí para mí es un 8, ¿eh? Sí, sí, 8 y medio, ¿eh? Yo un 7 y medio, no más. Yo un 8. Para mí está rindiendo muy bien. Últimamente sí, pero al principio le costó bastante. Bueno, pero es que vienes de la Premier. Vale, siguiente. Para mí se ha hecho con el carril ahí. David Álava. Para mí es un 10, ¿eh? Sí. Para mí es un 10. Coincido. Cero tiempo de adaptación. Ha necesitado, ha empezado a jugar. 10. Empezó jugando de lateral izquierdo, porque no había laterales izquierdo. Jugando de locos. Juega de central, juega de locos. En el clásico metes el gol clave para... Yo le voy a poner un 9 y medio, porque el 10 creo que no existe. Y llega gratis, ¿sabes? Le pongo 9 y llega gratis. Y encima llega gratis, ¿sabes? Se ha convertido en el jefazo del Madrid. Yo le pongo el 10. Vale, siguiente. Eduardo con la vinga. Bueno. 30 millones. 6. Para mí es un 6. Para mí es un 6. Y yo... 6 y medio. 6 y medio. A ver, es que al final es un jugador que... Ha tenido poco, pero yo creo que tiene un potencial brutal. Se le ficha más para largo plazo. Hasta ahora un 6. Cuando ha entrado no lo ha hecho mal. Para mí puede ser una locura. Para mí cuando ha entrado lo ha hecho bien. Es que no lo ha hecho mal. Bueno, algunas pérdidas tiene. Bueno, familia, por hasta aquí este nuevo vídeo. Esperamos que os haya gustado. Como siempre, dar un pedazo de like. No olvidéis suscribiros al canal. Y nos vemos en los siguientes vídeos. Adiós. Chao, chao. Que me vea bien.